Música Quien al oir los primeros compases del bar No ha tenido intención de bailar Si hasta parece que el mundo en su eterno rodar Girará el compás de algún bar Si usted ha soñado en sus brazos poder estrechar A esa rubia que encanta al mirar Juntos, muy juntos los dos estarán Y siguen el ritmo del bar Soñar, bajar, rodar Decir al oído palabras tan dulces que invitan a mar Soñar, siguiendo el compás Cerrando los ojos Muy cerca la boca es el sueño del bar Sentir que nos aprisiona un perfume de amor Que un ángel con voz de cielo nos robe la dios Soñar, siguiendo el compás Que todo es distinto Si entrega su alma al ritmo del bar No, no, no. No. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor Que un ángel con voz de cielo nos robe el adiós soñar Siguiendo el compás Que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!